Conteste las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente tabla. La tabla presenta la electronegatividad de 4 elementos X, J, Y y L. Elemento y electronegatividad X 4,0, J 1.5, Y 0.9 y L 1.6. De acuerdo con la información de la tabla es válido afirmar que el compuesto con mayor carácter iónico es A, L, X, B, J, L, C, Y, J, D, Y, X. El compuesto con mayor carácter iónico según la tabla electronegatividad es D, Y, X. El carácter iónico se establece mediante una diferencia de electronegatividad de cada par de elementos que se enlazan. L, X es igual a 4.0 menos 1.6 que es igual a 2.4. J, L es igual a 1.6 menos 1.5 que es igual a 0.1. Y, J es igual a 1.5 menos 0.9 que es igual a 0.6. Y, X es igual a 4.0 menos 0.9 que es igual a 3.1. Por lo tanto el compuesto con mayor carácter iónico es Y, X.